Hoy te quiero hablar de las Nike React Infinity Run Flyknit 2, el nuevo modelo de la gama de Project Run Fearless de Nike que asegura el que puedas entrenar sin lesiones. Es la segunda evolución después de las Infinity Run del año pasado que en teoría pues indicaba lo mismo. Así que vemos cuáles son las diferencias entre el nuevo modelo con respecto al antiguo y por qué no hablar también de las diferencias con respecto a las Invincible Run. Segundo modelo, segunda evolución de las Infinity Run que hay de cambios con respecto al modelo original que es este de aquí, pues si te fijas en la zapatilla, de media suela hacia abajo, ambos modelos son exactamente iguales. Media suela hacia arriba, lo que es toda la zona del upper, aquí es donde hemos visto los cambios con respecto al modelo de Mino Pachado. Pero si quieres, antes de hablar del modelo nuevo, vamos a ver por qué ha habido cambios con respecto a la zapatilla que teníamos hasta ahora del modelo anterior. Nike principalmente lo que ha querido hacer es intentar corregir digamos errores o fallos que ha podido tener o fijarse en las quejas de los usuarios e intentar darle solución a esas quejas. El principal, digamos que la principal queja que tenían los usuarios era con respecto al Flyknit. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un Flyknit bastante estético, la verdad que la zapatilla era bastante bonita. Vamos, lo sigue siendo porque lo sigues teniendo a la venta. Tanto el modelo original como el nuevo modelo están los dos a la venta. ¿De qué se quejaba la gente? De falta de cierre en la zona del del collar. Falta de sujeción. ¿Por qué motivo? Porque el Flyknit era todo una sola pieza a modo de calcetín. Es bastante elástico el Flyknit, digamos que se acopla perfectamente a tu pie, pero a la hora de atar los cordones, digamos que la zona de de atar el cordón queda muy abajo. No hay nada que en la zona del collar nos permita cerrar, con lo cual podía provocar que el talón se moviera o no quedase suficientemente anclado. ¿Motivo por el que no quedaba anclado? Pues aparte de la falta de ojales para los cordones en la zona superior, que la zona del talón no tiene ningún acolchado. Es directamente lo que es el Flyknit a modo de calcetín. No es que produzca rozaduras ni nada similar, sino simplemente que le podía provocar falta de control de ajuste. Es decir, que a la hora de correr, bien pudiésemos tener problemas por, al hacer la pisada, se nos moviera el talón desperdiciando energía en ese sentido, o bien que al hacer giros el pie no quedase perfectamente anclado dentro de la zapatilla, con lo cual nos hiciese tener falta de, no de estabilidad de suela, sino de estabilidad a la hora de tener un upper que nos sujetara. Aparte, la lengüeta es toda integrada, con lo cual a la hora de atar el cordón, digamos que no permite un ajuste sobre la parte superior del empeine, que no se sujete bien en la zona central. Esos son los principales cambios que ha hecho Nike con respecto al nuevo modelo. ¿Qué es lo que no ha cambiado dentro de las quejas que tenía el modelo anterior? Pues si te fijas, en la zona central de la zapatilla, la horma, es bastante estrecha en la zona central de aquí. Esto podría provocar que se nos marcara demasiado en el arco del pie si tienes el pie plano. Eso no se ha visto modificado. ¿Por qué? Porque la zona trasera, la inserción de TPU de goma que hay en la zona del talón, esta está, vamos, montada, insertada dentro de la zapatilla para dotar de estabilidad a la pisada. Entonces, llega desde la zona del arco, que es donde parte esta zona. Te hablaré ahora más adelante, pero si te fijas en la cara interna de la zapatilla, toda la pieza de TPU, es exactamente la misma. Con lo cual, ¿qué podía ocurrir? Que si tenías el pie plano, lo dicho, se te clavaba. Si el año pasado tú utilizaste las Infinity Rand originales y no te causarán molestias, las Infinity Rand nuevas no te van a causar molestias. Si el año pasado tú te probaste en una tienda las Infinity Rand y notabas la presencia de esta pieza en el arco, pues te va a seguir pasando con el nuevo modelo. Pero vamos con las Flyknit 2, el nuevo modelo que se estrena este año. Diferencias, pues las que te he comentado. Empezando por, podemos empezar, si quieres, por el número de ojales. Si te fijas, la cantidad de ojales que tenemos disponibles, pues en la zona del empeine, pues es la misma, pero tenemos dos ojales adicionales en la parte superior del collar, de una forma bastante más tradicional a cualquier otra zapatilla. Es decir, el Flyknit, o la parte superior del upper, es más clásica en ese sentido. El diseño no es tan llamativo como puede ser el modelo del año pasado, pero gracias a estos ojales, pues nos permite llevar los cordones atados hasta arriba. Podemos hacer doble lazo metiendo el cordón por aquí, para fijar más. Y si te das cuenta, a la hora de cerrar, nos permite cerrar mucho más la zona del collar. Más cambios con respecto al collar. En la zona del talón es mucho más mullido. Si recuerdas lo que acabamos de ver, el modelo anterior no tenía aquí en la zona trasera ningún, nada para, digamos, para sujetar el talón, que sí que lo tenemos en el modelo nuevo. No sólo la parte del talón, sino lo que es todo el collar. Es decir, nosotros cuando cerramos la zapatilla, ciertamente todo el collar va a estar bastante sujeto al tobillo. Más cambios. Lengüeta. En este caso, a pesar de que sigue estando integrada dentro del propio upper, vamos a ver si la puedo abrir un poquito más. De tal forma, te pondré una foto para que lo veas mejor. Pero, así te haces a la idea. Tenemos la lengüeta que está integrada dentro del propio upper, pero el upper va encima de la lengüeta. Es decir, nosotros cuando tiramos de los cordones y cerramos la zona central de la zapatilla, eso se monta sobre la propia lengüeta, que es elástica. Y además bastante mullida la parte superior. Con lo cual nos permite hacer un ajuste mucho más fino o mucho más preciso del upper. Más cambios con respecto a la sujeción del upper. Volvemos a tener el flywire. Si recuerdas en otros modelos de Nike anteriores que tenían el flywire, es una técnica que lo que hace es llevar unos hilos desde la parte baja del upper, entre la media suela y los ojales para los cordones, que al tirar del cordón, este hilo nos está tirando de lo que es el flywire, que en definitiva es un material textil elástico. Con lo cual, a la hora de meter unos hilos que son mucho más rígidos, que no es que sean incómodos, sino simplemente pues tú los notas que son más rígidos, al tirar de ellos están aprisionando más al pie en la zona central. La zona delantera para los dedos es igual de ancha que el modelo original y yo creo que hay incluso un poquito más de espacio en la zona delantera. Probablemente el espacio a lo mejor es el mismo, pero los cambios en el tejido o la elasticidad del tejido es lo que da a mí la sensación de que haya cambiado. Pero en cuanto al upper es lo dicho, es los cambios principales y son todos a mejorar lo que teníamos en el modelo anterior, que yo personalmente he hecho bastantes kilómetros con el modelo anterior y no tuve muchas incidencias en cuanto a la estabilidad en los giros, probablemente por la forma en la que hago mis entrenamientos, que son muchos en línea recta y sin hacer giros bruscos o cambios de dirección de 90 grados o similares. Con lo cual, si yo no tenía una sujeción perfecta y total del tobillo, pues podría notar a lo mejor un poquito de movimiento en la zona del talón, que no aprecie en ningún momento, pero que lo que sí que más se puede quejar la gente a lo mejor es en los giros o en los apoyos para girar, que al no tener el tobillo sujeto, pues podía provocar que sintieses como que la zapatilla no se quedaba totalmente fija en el pie. Lo dicho, eso ahora mismo se ha corregido, está el collar mucho más cerrado, es mullido, con lo cual se acopla perfectamente al tobillo y a la hora de hacer los giros la zapatilla, digamos, que te acompaña. No es que sea una zapatilla que te queda totalmente aprisionado, de hecho ayer, por ejemplo, estuve corriendo por zona de caminos y senderos y pisando una piedra, la zapatilla, el upper de Flyknit me permitió que el pie se moviese dentro de la zapatilla, con lo cual me evitó, pues probablemente lo que hubiese sido un esguince si hubiese llevado una zapatilla y que me llevase el pie totalmente aprisionado, aprisionado, porque permitió que la zapatilla girase, pero mi pie pudiese rotar dentro de la zapatilla. En ese sentido, pues la verdad es que un buen resultado porque pudiese haber llevado a torcedura. Pero en definitiva, el cambio que ha sufrido la Infinity Riad es, lo dicho, el upper. Así que vamos a ver rápidamente cuáles son las características de la media suela y de la suela que son exactamente las mismas características del modelo anterior. Media suela, lo dicho, la misma que el año pasado, el modelo de 2020. Forma de embecedora, lo que quiere decir que la zona del talón está un poquito más levantada, la zona de los pies, perdón, de los pies de los metatarsos está más elevada. Puedes apreciar en la imagen cómo hace una curva que es lo que facilita la transición de la pisada, sobre todo para los que pisan de medio pie. Se pisa de medio pie y permite que se lance la pisada. Es exactamente la misma forma de la anterior. En la anterior, varía un poquito el decorado de la espuma. En el modelo nuevo tiene como unas pintitas de color, como si hubiesen echado pintura en spray. Pero en ambos casos es el mismo compuesto, que es toda la suela, la media suela es de espuma Riad, que no es como el Zoom X de las Invincible Run. Ahora hablaremos de las diferencias. No es una espuma absolutamente reactiva o rebotona, es más firme, pero aún así tiene un poquito de reactividad. Si conoces las Epic React, por ejemplo, pues en ese sentido son bastante similares en cuanto a tacto de la espuma, pero aquí hay mucha más suela, con lo cual es una zapatilla amortiguada, es una zapatilla maximalista y que resulta ser bastante cómoda en el uso. El drop es 9 milímetros en el caso de los hombres, 8,4 en el caso de mujeres, hay una pequeña diferencia. Es decir, la diferencia de altura entre la parte delantera y la parte trasera. La parte del talón son 9 milímetros más altos. Y lo comentado, lo más especial, digamos, de esta zapatilla es toda la pieza esta de TPU que se puede apreciar aquí en la zona trasera de la zapatilla, que es lo que permite dotar un poquito de estabilidad a la zapatilla al ser tan maximalista y tener tanta espuma. Esa pieza no se deforma con la pisada, con lo cual lo que se deforma es la espuma que hay debajo del pie. Si eres talonador, eso provoca que cuando tú caigas de talón no te baile la pisada. Sin embargo, eso es lo que te he comentado de la pieza que se marca en el arco del pie. Yo he notado, que no sé si es sensación mía o es así en realidad, como que la pieza al principio la notaba más en los primeros días de uso, pero luego no me molestaba tanto. No sé si es una cosa mía de cabeza o si efectivamente la pieza se ha ido, digamos, amoldando a mi pisada, a mi pie. El último entrenamiento que he hecho con ellas ha sido de 15 kilómetros, de una hora y pico, y la verdad es que no me han molestado para nada. Tampoco es que tuviese molestias con el modelero original. No es que fuese clavándome la pieza en el arco del pie, pero sí se dejaba notar. A partir de ahí, pues ya dependerá de la fisionomía de tu pie. Si es muy plano, notarás la pieza. Si tienes un arco bastante alto, es una cosa que puedes pasar totalmente por alto. Así que mi recomendación es que pruebes en la tienda si se te clava demasiado. Por lo tanto, si tú lo notas, pero tampoco tienes una sensación de que te está molestando esa pieza ahí, no le daría mayor importancia porque es una cosa de la que te olvidas totalmente. En cuanto a carrera con las dos, yo he corrido con los dos modelos a la vez. He corrido en cinta y la verdad es que las sensaciones son las mismas, por lo dicho, porque al final, aparte del upper, lo demás es todo exactamente lo mismo. No se aprecian diferencias en la pisada, ni en el compuesto, ni en la dureza. Es todo exactamente igual. La horma es igual, la estabilidad es la misma, y la zapatilla, en ese sentido, no ha sufrido cambios más allá del upper. Suela, exactamente la misma. Es una suela que es dentro de lo que estamos acostumbrados en Nike. Te da bastante tracción, especialmente lo típico que hablamos siempre con el caso de Nike, en mojado. Quizás lo peor que tiene es la transición de seco como a hojado. Esa primera pisada, por ejemplo, si estás pasando por una zona de charcos o similar, ese primer remojón que se lleva a la suela al pisar el charco, lo notas que resbala un poquito. Pero, por ejemplo, corriendo con lluvia no tiene mayor problema, más allá de si estás corriendo sobre una acera, que es ya por sí un material que es resbaladizo, sobre todo si hace tiempo que no llueve y tiene mucha grasa, tendremos un poquito de falta de tracción. Pero no tenemos problemas de deslizamientos en giros ni nada similar. En cuanto a durabilidad, pues la verdad es que si comparo el modelo del año pasado con el modelo de este año, no se aprecia gran diferencia en el desgaste de la zapatilla. Esta, pues evidentemente, tiene muchos más kilómetros. Tendrá alrededor de 300-400. En el modelo nuevo le habré hecho unos 100 kilómetros. Y, a simple vista, es prácticamente el mismo desgaste del que ha tenido. Así que son zapatillas que, en definitiva, es una zapatilla para entrenamiento diario, con lo cual te va a durar bastantes kilómetros. Ritmos y pesos para los que está... Vamos, no pensada, sino para qué ritmos y peso se puede utilizar. En cuanto a peso, pues yo peso unos 93 kilos, con lo cual para pesos elevados es perfectamente válido. Igual que para pesos más bajos. Quizás, a lo mejor, para pesos ya mucho más ligeros, en torno a 60 kilos en hombres, podemos tener demasiada suela y no funciona igual. Pero para pesos elevados es una zapatilla que funciona perfectamente. Ritmos. En principio es para ritmos tranquilos. Luego ya depende de cada corredor cuál es su ritmo tranquilo y cuál es su ritmo fuerte de entrenamiento. Pero es una zapatilla que se encuentra bastante cómoda dentro de una variedad de ritmos bastante grande. Digamos que en un corredor estándar, pues es una zapatilla que se va a sentir perfectamente cómoda en ritmos en torno a 5 o 5.20, pero que permite bajar bastante más de esos ritmos cómodamente. De hecho, yo ayer en el camino de vuelta de mi entrenamiento 15 kilómetros hice alrededor de 6-7 kilómetros a ritmos de 4.30, 4.20. Otros días he hecho incluso algunas series cortas de ritmos de 4 o 3.50 y son ritmos que van perfectamente. Más rápido de eso ya se le nota que la zapatilla no está cómoda, sobre todo por el tamaño. Porque al ir tan forzado, probablemente las piernas se te vayan moviendo al forzar tanto el gesto y provoque que te roces con tu propia pierna contraria. Al hacer el gesto, levantarlo, al final el volumen de la suela se deja apreciar por ahí. Y bueno, toca hablar de... Al final hay un elefante en la habitación, que es las Invincible Run. Es el nuevo modelo que ha presentado este año, junto con las Infinity Run Flyknit 2. En definitiva, diferencias no hay muchas. De hecho, ambos están dentro de lo que es el Project Run Fearless que te he comentado al principio, que es para lo que Nike tiene en manos comercialmente para evitar que te lesiones. Tienen la misma forma de mecedora, tienen un drone muy similar y la única diferencia... Bueno, única. La diferencia principal es la espuma que utilizan. Lo dicho, las Infinity Run tienen la media suela de React. Las Invincible Run tienen toda la media suela de material Zoom X. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? A mí me gustan las dos. De hecho, dependiendo del uso que vaya a hacer con una u otra, puedo llevarme una u otra. Es decir, que me puede apetecer llevar una o me puede apetecer llevar otra. ¿Tener las dos en el armario? No creo que haya sitio para las dos porque en definitiva son dos zapatillas de entrenamiento diario y que no tienen... Digamos, preferiría tener uno de estos dos modelos y luego otras zapatillas que me permitiese o bien días más rápidos o bien competiciones y similares. Pero teniendo las dos en el armario, sí es cierto que puedo encontrarle un uso a cada uno. Pero teniendo en cuenta el precio que tienen, que son 160 euros las Infinity Run, 180 euros las Invincible Run, que ya de por sí ninguna de las dos zapatillas es barata, lo dicho, no creo que un armario tenga sitio para ambos modelos. ¿Por cuál debes decirte? Pues es una elección personal que debe estar enfocada principalmente al tipo de tacto que quieras tener. Yo creo que todo dependerá de la otra zapatilla que tú vayas a utilizar, pues bien para competiciones, bien para, digamos, esos entrenamientos de series o intervalos o días que vayas a correr más rápido. Si tú tienes unas zapatillas del tipo de Vaporfly, de Alphafly, de South County Endorphin Pro, es decir, zapatillas que te propulsan o que tienes esa sensación de rebote o de reactividad, probablemente a lo mejor estás más cómodo con las Invincible Run, con la espuma Zoom X, porque es la misma sensación, es decir, vas a seguir notando esa sensación de empuje extra. Si por lo contra, a ti te gustan los días rápidos correr con zapatillas de suela más fina, no tan maximalistas como estas dos zapatillas, y con un tacto un poquito más duro, más firme, que tú notes el asfalto bajo el pie, probablemente vas a estar más cómodo con las Infinity Run, porque son unas zapatillas que no son, dentro de que no es una zapatilla dura, que es una zapatilla de entrenamiento y bastante blanda, pero no es la sensación de correr flotando que puedes tener con las Invincible Run. Así que, es lo dicho, a mí me gustan las dos, si tuviese que elegir una de las dos, probablemente me quedaría con la Invisible Run, por la sensación de flotación, de rebote, me parece una zapatilla muy divertida, pero, tengo que decir que yo el año pasado, eché muchos kilómetros con las Infinity Run originales, y probablemente del año pasado, es el modelo de zapatilla que más me gustó, así que, prácticamente es como decir, ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá? Las dos me gustan, pero si tuviese que elegir una de las dos, probablemente me quedaría con las Invisible Run, pero lo dicho, es una elección personal, y que debe estar enfocada en función al tipo de compuesto que quieres a la media suela, y la reactividad o el rebote que quieres que tenga la media suela. Y eso es todo, espero que te haya gustado el análisis de las Infinity Run Flyknit 2, y la comparación con el resto de la gama, ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo, pues tienes abajo los botoncitos, dale a me gusta, sigue el canal, porque es lo que ayuda al canal, y que te pueda traer más vídeos como este, de compartidas de material, para deporte, así que, sin más me despido, espero que te haya gustado el vídeo, y un saludo. Hasta luego.